hola hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal y acá estamos con Clash Royale y la verdad que me ha costado un montón este juego, la verdad que no le agarro la mano, para los que no saben tengo un dramita con el tema del play con los mandos rotos así que a partir del día 15 si Dios quiere no pasara nada algo nuevo o algo raro empezaré a subir de vuelta igual voy a seguir subiendo estos videos también en este video tengo una presentación que ya la deben haber visto porque ahora en este momento que estoy grabando no está la presentación que vieron anteriormente me la hizo un amigo les voy a dejar el canal en la descripción está muy buena, le doy las gracias y a los que tengan canal y les gusten así las presentaciones él hace presentaciones así que pasense por el canal de él suscríbanse y de paso ya le piden si les puede hacer alguna para algún juego que ustedes suban y acá vamos a lo de siempre vamos a jugar una batalla como venga como salgo a ver que pasa ahora me tomo una palica no tengo mucha mucha cosa tampoco vamos a los dos niveles a ver que onda dame tu fuerza Pegaso ahí voy bien ahí voy bien ahí voy bien por ahora vengo bien le tiré una él no tiró ofensiva todavía por ahora lo que ha tirado es defensivo ahí me la complicó pero ya estamos para que vean ahí abajo ya está cargando los gigantes y el de la bombita que son los que los que pegan y duelen ahí vamos con este a ver si le matamos al dragón ese aéreo le tiramos una de estas está bueno esa me va a lastimar un poco pero no importa el tema no es ese el tema acá es tratar de tirarle el castillo grande para ganar la partida completa porque si no voy a dos coronas y no quiero este me la está complicando con las casitas el chocero ahí entraron muy bien vienen bajando bajando esperé un poco para sacar pero quería ver que tiraba allá arriba muy bien 9.45 me parece que es una partida ganada y ahora más todavía porque acá es cuando mejor me salen las cartas miren como cargan las de abajo vamos al ataque mis valientes si tiralo que quieras dale vamos toma toma y caete toma toma que lindo dice con la victoria bueno saludo a toda la gente del canal estamos a punto de llegar a los 500 yo no me lo puedo creer de verdad de verdad pero de verdad salud a toda la gente del clan acá miren acá estamos somos 11 nada más 11 y hemos hecho de todo hemos dado miren miren hemos donado a ver información ahí está 84 76 53 leonardo emiliano espero veas el vídeo cero cero bueno hasta acá el vídeo de hoy espero que te guste si sos nuevo es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte si estás en el canal hace un montón te doy las gracias por estar ahí y como siempre el like y y compartir para mí eso me ayuda bárbara así que abrazo a todos que estén bien ya nos veremos en cta en caloduty y en fifa saludos para todos osea ese es otro de los problemas que tengo a ver si lo escuchan se puede escuchar bajito es tengo una perrita chiquitita que es tan rompehuegos que no para de ladrar un instante entonces para de grabar un vídeo no se como voy a hacer sin que se escuche la perrita bueno saludos para todos que estén bien gracias a todos los que apuestan siempre en el canal vio chau chau